No, no, perdóneme que lo corrija, pero es bastante recortada la descripción. De hecho, la reforma que se está planteando de la ley de ejecución penal tiene que ver con penas de más de 8 años en general. O sea, no es respecto al delito en particular, sino es genérico. Y lo que hace, básicamente, es regresar al tiempo del castigo por el castigo en sí mismo. Porque, ya de por sí, déjame aclarar que la cárcel no sirve para nada ni para nadie. Y no me refiero solamente a los internos, me refiero a los internos, a las familias y a las propias víctimas también y a la sociedad toda. Porque yo creo que con el sistema, o por lo menos lo que nos vende el sistema penal, que lo que busca, justamente, es evitar que se produzcan los daños, productos de, valga la redundancia, del delito, ¿está bien? Ya está a la vista que no cumple con esa función porque estamos cada vez peor, ¿está bien? Entonces, habría que revisar de ahí. Le voy a pedir, Luis, debe estar tocando, rozando algo del teléfono. Ah, no sé de ahí. Porque hace un ruido que me molesta escuchar, no puedo escucharlo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, no, lo que le decía, justamente, es que este sistema fracasó, digo, fracasó para el objetivo que nos dice que tiene que cumplir, que justamente el primero, que es evitar el daño a la sociedad, el daño a las personas, evitar que pasen las cosas que pasan, no evita nada. La cárcel en sí misma no sirve, como le explicaba, no sirve para nadie, no sirve para los internos, no sirve para las familias, los internos, no sirve para las víctimas, no sirve para la sociedad, justamente porque no cumple con nada. Y a su juicio, ¿cómo sería la forma en que la sociedad, la que es víctima de los delitos, no vuelva a sufrirlos? ¿Cómo haría? Y justamente, obviamente, hay varias ahí para conversar. Una de ellas, tenemos que cambiar culturalmente, un poco quitando esta idea del ojo por ojo, diente por diente, que ya viene desde el Código de Hammurabi, y básicamente los pilares de las religiones más importantes, y empezar a pensar en una justicia restaurativa, donde ante los conflictos podamos juntar a las partes, y a las partes, digo, para entrecomillarlo, víctima, victimario, la sociedad, el Estado, en todo caso, si es que debería existir un Estado como veedor de esta solución del conflicto, y empezar a pensar cómo continuamos como sociedad. Porque con esta lógica del castigo, con el castigo en sí mismo, lo que generamos es cada vez más violencia. Y esta ley, que como toda coyuntura política no es casual, que diputados entre gallos y medias noches hayan sacado esta media sanción, y ahora producto de un par de casos mediáticos, que fueron gravísimos, pero no dejan de ser un par de casos mediáticos, entonces, de repente, a los senadores... Elija uno de ese par de casos mediáticos. Bueno, el más trascendente es el que pasó ahora con Micaela, que incluso tuve la oportunidad de dar mi opinión, que es terrible, y que justamente la escarcelación anticipada de un violador terminó con la muerte de esta chica. Y la realidad es que ese tipo no tuvo ninguna oportunidad siquiera de poderse curar, si vale la palabra o lo que fuera. ¿Por qué? Porque va para una cárcel y de la cárcel sale peor. ¿Está bien? Y salió ahora, podía haber salido dentro de tres años, cuando se le cumpliera la pena, o dentro de 15, o dentro de 20, si la pena era mayor, iba a salir peor igual. Bueno, pero en su plano ideal, ¿cuál sería la forma de que esa persona, para no calificarlo, de que esa persona vuelva a... de algún modo, ¿no? No sé si la palabra es que vuelva, porque por ahí nunca estuvo. Nunca se fue, claro. Nunca estuvo. O nunca estuvo, exactamente. Para que esa persona ingrese en un circuito de normalidad, por ponerle también un término neutro. Sí, es fea también la palabra. Bueno, pero ¿cómo quiere que le ponga? Una estandarización de la gente, no sé, ¿cómo quiere que le ponga? No, sí, también es fea hablar de estandarización de la gente. Bueno, ¿cómo definimos al... Una persona, una persona... ¿Cómo definimos al que no es depravado, al que no es asesino serial? ¿Cómo lo definimos? Normal. No, no, una persona que es sana para la sociedad, por ejemplo, ¿no? Pero justamente... ¿Cómo hacemos para que esa persona enferma, eh? Vamos a, entonces, ya que le ponen la palabra sano, vamos a poner lo contrapuesto. Para que esa persona enferma sane. ¿Cómo se hace? Y bueno, primero es fundamental tratarla individualmente, porque justamente hoy la solución... Pero individualmente, ¿dónde? En libertad, o sea, como... Individualmente, como lo requiera esa persona, porque pensar que todos somos iguales es una falacia. O sea, sí, tenemos que tener un tratamiento igualitario, por supuesto, pero todos tenemos nuestras particularidades. Y con esto, no me malinterprete, pero de ninguna manera es viendo a una bestia como esta, ¿está bien? Lo que yo digo es que esa persona, como lo vimos, es el hermano de alguien, ¿sí? Muy honesto, muy sano, el hijo de gente muy sana, ¿sí? No es un extraterrestre. Algo le pasó. Entonces, independientemente de que tenga o no tenga solución, porque no digo que todos los casos tengan solución, independientemente de que lo tenga o no lo tenga, hay que tratarlo individualmente, ver qué le pasó, por qué le pasó... Bueno, pero de alguna forma hay que recluirlo, no puede estar con el resto de la manada. Bueno, pero la manera de reclusión en este caso, si es que fuera ese el caso, no puede ser nunca una cárcel, porque la cárcel lo que hace es pervertir más... ¿Y qué sería? Por eso le pregunto, una vez más, ya es la tercera vez que lo digo, ¿qué sería? En el caso de este personaje, por ejemplo, yo no me siento habilitado para determinarlo, porque no lo sé, pero por ejemplo, puede ser una cuestión psiquiátrica, por ejemplo... En un instituto neuropsiquiátrico. Podría ser, por ejemplo... Pero me imagino que hay institutos neuropsiquiátricos, en donde va una persona que es enferma, pero inofensiva, y hay institutos neuropsiquiátricos, en donde hay personas que son enfermas, pero que son asesinas. Bueno, se verá... Entonces, me parece que debería haber un tratamiento, una calidad dentro de los institutos neuropsiquiátricos. De hecho lo hay, de hecho lo hay. Más o menos, pero bueno, sin ninguna duda, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero nos quedamos, como le digo a Gustavo, nos quedamos en un caso puntual, muy puntual, que no es la generalidad de la cárcel, ¿me explico? Hoy los muchachos... ¿No es la generalidad hasta que no salen ni matan? No, no, por supuesto, pero... Mientras hay un... A ver, yo lo que leí, por eso es que elegí ese párrafo. Perfecto. Delincuentes condenados por violación o robo seguido de muerte. Es que no es lo que dice la ley. Este es un recorte que no sé si es mediano o político. Bueno, pero me interesa su opinión. A ver, si en el caso de los violadores que después siguen con la muerte de su víctima... O no, porque igual es lo mismo. Bueno, violador, le gusta, violador solo, y después violador seguido de muerte. O ladrón que luego termina matando. En ese caso en particular, ¿usted cree que está mal que se limite la escarcelación o la salida anticipada de ellos? Sí, sí está mal. Ah, bueno, pues estamos en un problema. No, no estamos en un problema. Si me lo permite, se lo explico. Por favor, sí, claro. Está mal porque partimos, como le dije, que hay que ver cada caso en particular. Porque si generalizamos, caemos en que somos una cosa y no personas. Entonces, cada caso en particular se tendrá que ver si está en condiciones o no de tener un egreso anticipado o no. Porque, le repito, el egreso anticipado es una coyuntura legal, ¿sí? Pero que no cambia la cuestión de fondo. Porque es como le explicaba con el caso... Lo que pasa es que el problema está en donde usted considera que los tratos son desiguales. Yo, por ejemplo, ya le dije, no estoy tratando a todos los encauzados por igual. No, no. Estoy discriminando. La ley no dice eso. Bueno, pero yo le estoy pidiendo... Olvidémonos por un momento de la ley. Bien. Yo le estoy pidiendo a usted una opinión... Sí. ...sobre un hecho en particular... Particular. ...dentro de los casos de encauzados. Perfecto. O sea, presos hay un montón. Hay narcotraficantes... Hay 60... Hay... El 90%... Pedófilo, hay... Hay de todo. Entonces, yo pregunto, en un caso de... Los detenidos son detenidos por delitos contra la propiedad, robo. No, no. Yo le estoy poniendo... Si usted quiere ir por otro lado, vamos por otro lado. Pero yo lo estoy llevando a una pregunta en particular. Perfecto. Pero usted me quiere responder la pregunta que yo no le hago. Si yo le hago una pregunta, pretendo que me responda la que yo le hago. Si usted quiere responder una pregunta que yo no le hice, respóndala y hacemos de cuenta que yo la hice. Fue una aclaración, nada más. Dígame, dígame. Yo le estoy haciendo una pregunta en particular. Sí. Y hablamos entonces, no de la generalidad de los presos, sino de hechos particulares, caso por caso, como le gustó decirle a usted, de presos. Entonces le pongo violador, que es asesino, y ladrón, que es asesino. En ese caso, en esos casos en particular, ya está demostrado, como el caso de Wagner, confesó, falta que, no sé, que grave una nueva ejecución o grave la ejecución de su propia víctima. Y en esos casos, ¿usted cree que no debería haber limitación a la salida anticipada? ¿Usted cree que debe seguir todo como está? Porque para mí, a mi juicio, en esos casos, tiene que haber una limitación a las salidas anticipadas. Quedó demostrado. Pero me interesa su opinión. A ver. No, mi opinión es justamente que las cosas como están no funcionan. Ya se lo expliqué. Este sistema como está es inútil, no funciona. ¿Está bien? Ahora, respecto al egreso anticipado, como le digo, en el marco de este sistema, en el marco de este sistema, es irrelevante si sale al cumplir la pena o si sale antes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es una cuestión de tiempo, nada más. En este caso particular que usted está mencionando, es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene el tratamiento indicado, o la contención indicada, o lo que le haga falta, eventualmente, si sale ahora, dentro de tres años, dentro de cinco, dentro de diez, es inevitable que pase algo malo. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que replantearnos es qué queremos como sociedad. Si seguir con esta lógica del castigo, o empezamos a ver qué les pasa a estas personas, ¿sí? Por el cual terminan haciendo estas barbaridades. En algún caso, tal vez sea recuperable. En otro, capaz no. Y se verá que se hace. Si termina con una internación psiquiátrica, si termina en algún otro ámbito, si termina con algún tipo de internación domiciliaria, lo que fuera, no importa. Hay que ver cada caso en particular. Yo lo único que quiero recalcar es que la cárcel no sirve y no le sirve a nadie. El sistema penal fracasó hace ya mucho tiempo, creo que desde que nació, y no le sirve a nadie, no le sirve a la sociedad, no le sirve a las víctimas. Las víctimas, cuando caen en un delito, por ejemplo, cuando son víctimas de un delito, el Estado las arruina más todavía. Porque la manosea, la maltrata, es un testigo de lujo de lo que le pasó. El Estado nunca le pregunta qué necesita, qué quiere. Bueno, ya está. Me parece suficiente la explicación que me ha dado Luis. Bueno, debe haber sido claro. Y la verdad que sí, ha sido claro, pero no coincide. Estoy totalmente en desacuerdo y lamento realmente, se lo digo con todas las letras, ¿no? Lamento que usted sea docente del Centro Universitario de Voto, porque precisamente está impartiendo o está bajando línea de esto que... No, yo no bajo línea. Estoy totalmente en desacuerdo. Y si es docente, seguramente que va a bajar línea de lo que usted piensa. No, digo lo que pienso, pero no bajo línea. Son dos cosas distintas. No baja línea, bueno. No, no. Y si alguna vez lo hiciera, por favor que me lo digan, porque justamente lo que pretendo es que... Bueno, acaba de bajar línea. Lo que fue esta charla es bajar línea, pero bueno, si usted lo interpreta de otra manera. Le agradezco mucho, Luis. Ha sido usted muy amable. Por favor. Luis Talia Pietra, abogado, docente del Centro Universitario de Voto. Me interesa la opinión de ustedes. ¿Qué piensan? ¿A dónde mandamos a los violadores que luego matan a sus propias víctimas? ¿O a los que salen a robar y luego masacran, fusilan a sus propias víctimas? ¿Los mandamos a la cárcel o los mandamos a un centro de rehabilitación, no sé, en algún jardín tipo Parque Leloá? ¿Dónde los mandamos? Llamen a estos teléfonos. El contestador 63792030 o por WhatsApp 1123229189. Pausa, ya volvemos.